Música Mera, dime Dime que hay Corío, esto es pase extra Ustedes saben ya, los mejores del mundo El mejor del mundo, como vieron en el En el título, ¿de qué te estás leyendo? Como vieron en el título Hoy ando con Gaby Verano Esta es mi introducción Antes de poncharte Este pana llegó a mi vida Fue la primera persona Que tuve una entrevista física Porque ya había hecho live Pero en física, fue el primero que me dijo Que sí, y literalmente desde ese día Hasta el día de hoy No paran de sonar los mensajes Así de mucho quiero este cabrón Este caballo Una amistad que aprecio un montón Y estoy contento que estás aquí Y esa es la que hay Bienvenido Gaby, yo pienso que tú y yo Tenemos muchas cosas que hablar Y realmente no tengo nada muy organizado Pero Quiero primero que hablemos de Egipto Porque creo que más o menos ahí fue donde yo te dejé Y ver qué pasó con el BCN Porque pienso que el BCN Por lo menos Humacao No fue lo que yo por lo menos esperaba que iba a ser En cuestión de resultados de equipo Porque pienso que personalmente tus números Estuvieron siempre ahí Y la fanaticada siempre te quiso No creo que lo que no fue el triunfo de Humacao Haya sido por el que no ejecutaste Pero antes que eso Gaby, ¿tuviste tu primera experiencia? ¿Fue tu primera experiencia? En el viejo mundo Sí Primera experiencia en el viejo mundo Fuiste a un equipo Que tengo entendido que no era contendor Creo que la temporada anterior Ni siquiera habían entrado a playoffs Dos temporadas consecutivas Habían llegado el noveno de 16 Entonces Para tú entrar a la post temporada Tienes que entrar al octavo So cuando llegué Lo primero que me dijeron fue eso Te estamos trayendo para que Nos meta a los playoffs Esas fueron las primeras intenciones que me dieron ¿Cómo llega esa? Como que Es que es el viejo mundo Pienso que está bien lejos So A mí siempre me interesa Y por eso Se ha grabado a verano Porque yo le dije que quiero que venga Pienso que sería una conversación bien brutal De verano Tiene su agencia La agencia más pegada Ahora de Puerto Rico Trajo a DiMarcus Cousin O sea Eso A él es el que hay que darle las gracias La tienen bien prendida Tiene uno O sea Tiene un montón de jugadores aquí en el BCN Pero ¿Qué tiene que hacer él? Para conseguirte un Un contrato En el viejo mundo Cuando tú No necesariamente Ya tú Tú no estás tan joven Papi Tú ya estás Tú eres un veterano de la liga ya Que pienso que Normalmente Esos contratos vienen O de Veteranos Que siempre Como que han estado ahí O de chamaquitos Que son prospectos ¿Qué tiene que hacer Tu agente Para conseguir eso? ¿O es fácil? Porque tú metes bola Mira Este En este negocio Nunca es fácil Poder contratar A alguien En otro país Porque recuerda Que hay millones y millones Que también están en esa posición Realmente Nunca Nunca es fácil Pero el que El que hizo que todo esto fuera posible Fue Walter Hodge Walter Hodge Creo que se había comunicado Con 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 Vegerano Y le dijo Mira me hace falta Tal jugador Y obviamente Ya yo había terminado Mi compromiso En la En la Champions League Ajá Y literalmente Fue de ahora Para ahora Yo estando En Argentina Terminé mi compromiso Y me escribí No sé si fue Walter O fue de mi agente ¿Qué hace? Puedes ir a jugar al Egipto Y fue literalmente De ahora para ahora Yo salí de Argentina Llegué a Puerto Rico No estuve ni 8 horas Dejé las cosas En las maletas Puse las cosas En las maletas Corillo Que quede claro Gabi es de estos jugadores Que literalmente Vive del baloncesto Pero viajando el mundo O sea este Porque tú Yo he sabido de ti Que estás en Colombia Llegas aquí Estás dos días Te vas pa' que Si Nicaragua O whatever Socorillo Gabi es un pana Que Está 8 meses del año Viajando Y jugando basquet Y llegué a Puerto Rico No estuve ni 8 horas Literalmente Llegué de noche Decíse las maletas Las volví a hacer Estuve con la familia Un ratito Y me monté Me monté en un vuelo Y arranqué para Egipto Estuve 6 meses en Egipto Pero estoy seguro Que fue Walter Hocher Que había contactado A mi agente Y obviamente Walter estaba por allá jugando Y Walter se pasa En esa área de Kuwait Libanon Dubái Pero Walter allá Si tú fueras Ok Tú tuviste esta experiencia allá Y compartiste mucho con Walter Si tú fueras A comparar a Walter En ese lado del mundo Con una estrella De aquí En Puerto Rico Como que Walter allá Pues estaría al nivel De lo que Para mí Walter es el tipo Más popular Que hay en el BCN Tú puedes agree Con eso ¿no? Claro Sí Walter es dos veces Más popular La YAKAKA O sea Walter es En los aeropuertos Nos paraban En las canchas Que no eran ni los juegos De nosotros Todo el mundo quería fotos Con él En los taxis En los Uber Que nosotros cogíamos Es adiantro Eso Walter es una celebridad En las calles Donde nosotros Caminábamos La gente Desde los Las tiendas Gritando Hodge Hodge O sea Es algo Verdad que Y cuando tú ves eso Como que tú no dices Baby yo tengo que meter bola Para estar en esa posición Como que no te pompea O lo ves como que Que movie A principio yo lo Yo lo grababa Porque decía Yo decía No puede ser que estemos A tantas horas De tu casa De mi casa Tantas millas De mi casa Y este tipo Es de que todo el mundo Lo conoce Y yo decía No puede ser Ya después del tercer Cuarto media Yo era tan Yo estaba tan Used to it Que Pero No De verdad que Al principio Era bien impresionante Como todo el mundo Sabía Quien era Huertel Se podemos decir Que más o menos Huertel es Como decir Un arroyo aquí De famoso Y nosotros No lo valoramos Si Eso es verdad Si no lo valoramos Este Cuando te ofrecen esto Boom Es esto Para ti Es un no brainer Yo sé que tú tienes Tu familia Sé que tienes a las perritas Que eso es el amor De tu vida Eso Estás viajando mucho Quizás Es que yo Pues Sé mucho Estamos Estamos bien conectados Yo sé que para ti El tiempo en familia Es bien importante Y lo valoras Muchísimo Como que me imagino Que quizás tu plan Era ir para casa Estar con la fam Dos meses Un mes O fue un Como que Esa decisión Porque vas al otro lado Del mundo O sea No te estás yendo A América del Sur O sea Fue Fue fácil Porque Yo como baloncelista Yo sé lo que yo quiero Y sé a donde yo quiero llegar Y yo sabía que Para llegar al 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 lugar donde yo quiero llegar Voy por el lugar correcto Exacto Y Egipto es Egipto es un lugar correcto Y ahí hay dinero Mucho dinero En la parte de De familia Se me hizo complicado Porque ya Tuve tres meses en México Tuve un mes en Argentina Tuve dos semanas en Chile Practicando So Ya estuve cinco meses Después de BCN Después de meterle cuatro meses En BCN Después de cuatro meses Se me O sea Es difícil porque obviamente Pues uno está fuera de su casa Fuera de su zona de confort Y uno se cansa Uno se cansa Uno dice Ah está chévere viajando No No es chévere Corillo Exacto Y eso es importante que lo digas Como que esto es un trabajo O sea Es cool Ejemplo Yo soy un fiero del deporte Y yo Yo soy uno de los tipos Que no te miento Yo soy uno de los tipos Que yo le hago la vida Viajar y jugar Pero yo no Yo no he vivido eso Y Lo veo de cerca Eh Y como que Corillo Esto es O sea Es un trabajo Te tienes que levantar temprano Aunque no tengas ganas De ir a entrenar Aunque no tengas ganas De ir al gym So A veces me imagino Que tú quieres Coño Una vacacioncita Es Donde estoy ahora mismo En las vacaciones Después de veces en este año Dije Decliné un trabajo en México Decliné un trabajo En Uruguay Y dije no Yo quiero vacaciones Hasta que vuelva Me vaya nuevamente Para Egipto O esa área Ok Esa decisión La tomas Porque piensas Como que Ya yo tengo eso En mi resumen Ya tengo que buscar Otras cosas Como que No lo necesito O O O es como que Quieres Quieres vacaciones Ok Quiero descansar Y el dinero Que me van a dar En el viejo mundo No se va a comparar Con el dinero Que yo me voy a buscar En Sudamérica Ahora mismo Ok Realmente Es un win-win situation For mi Porque Puedo descansar Y en esa área Ahora mismo En Sudamérica No hay mucho dinero Como estamos hablando De Dubai Allí está el billete Entonces tú metiste Ese equipo Al Final Four De un equipo Que no entraba A playoff So Tu fama Ahorita estamos hablando Fuera de cámara Algo que dijiste Y quería Mencionarlo Porque pienso Que es bien cool Que dijiste Es que Ahí obviamente Ahí es mucho dinero So Los refuerzos Que esa gente trae Son Refuerzos O sea Ahí no No va a Jumpy ¿Sabes? Allí va un tipo Que Piso NBA ACB España China Que se yo Me imagino Whatever Tú Tú llegaste a esa liga Con un resumen Que no tiene Nada de esas Que yo acabo de mencionar Yo creo Porque Porque obviamente Tú eres de América Tú estás jugando acá So Tú llegas Teniendo que demostrar Porque también vino El caballo de la liga Y te Como que te tiró la buena Mira tengo el tipo Y yo firmé por él Exacto Porque si no No me hubieran firmado Walter fue el que dijo Este es el tipo Y no tienes que buscarla más a nadie Exacto Y él dio su palabra Que me imagino que esa gente Hizo el scouting report Y buscaron Y Mira pero este pana Quizás está duro Jugó en el Big East Este División 1 Esto lo otro Pero No ha jugado en ligas Quizás Bueno La liga más dura es el Caribe ¿Verdad? Pero que no No necesariamente Tú entras con una presión De Tengo que demostrar No puedo quedarle mal a Walter Tengo que meter bola Voy por el camino correcto Me están dando una oportunidad ¿Qué está pasando por tu cabeza En ese momento? ¿O tú simplemente vas a jugar básquet? Fue Fue difícil mano De verdad que no te miento Porque fui con una presión De que sabía Que si lo hacía bien Esto me iba a abrir muchas puertas Sea Baloncesto Económica Realmente Fui con esa presión De que Tengo que hacer las cosas bien Porque Aquí en esta área del mundo Es donde está el billete De verdad Habían tipos Refuerzos que Habían llegado de China Que se ganan millones de dólares En China Walter Hodge Que Cobraba un billetal Tu Holloway Que aquí en Puerto Rico Ese hundió O Jay Mayo Que jugó en BA O sea Yo estaba ¿Y tú le diste a O Jay Mayo? Jugamos Él Él nos ganó en el Final Four Ah El final que te voy a decir Estamos contra ese equipo Pero Nos fuimos a un quinto juego A un quinto juego Este Y sí Le metí bola Pero Sí nos fuimos a un quinto juego Y El equipo de ellos tenía Cinco jugadores Cuatro jugadores Que estaban en la selección nacional Nosotros no teníamos ninguno Ok Pero sí Sí fue una Una buena serie Este Pero sinceramente Estando con Walter por ella Lo hizo mucho más fácil Mucho más fácil Y como que Walter era racones O sea Cualquier cosa que yo necesito Él sabe Porque No es lo mismo Yo veía a Walter Tres veces en semana Y no estaba ni en tu equipo No estaba en mi equipo Yo cogí un Uber Y en 25 minutos Yo estaba en el apartamento de Walter Normal Y Ok So Esa liga es El BCN es como que todo bastante cerca Obviamente Lo más son tres horas Pero hay equipos que Que tú tienes que coger un Que se yo Por lo menos No un avión Pero quizás montarte en un bus Y Estar cinco horas esperando Sí ¿Qué tan grande? Ah pues como que ¿Qué tanto abarca? Pues mira Habían como Once, doce equipos en Cairo Y en Alexandria Habían como Cinco o seis equipos más Este Y era un bus Como de cuatro horas Cinco horas Y obviamente Cuando jugaba allá Pues cogía el bus El día antes O dos días antes Y pues dormía en la noche A practicar el próximo día Y pues te iba Después de juego Pues viajabas para atrás Llegabas como a las dos de la mañana Una de la mañana Tú sabes cuando tú estás Bien lejos Cuando tú dices Esos Esos nombres Cairo Alexandria Y yo solamente he escuchado eso En Assassin's Creed Y no sé buscar eso en el mapa Tú estabas bien lejos Bueno para serte sincero Yo cogía Ubers Y tú me ibas a mí grabando siempre Porque para pasar por Old Cairo A New Cairo Que es donde estaba Walter Tú tienes que pasar por el río Nilo Que río Nilo Uno aprende río Nilo Cuando está ahí En estudios sociales Exacto O en la vila Cuando uno está en décimo En décimo grado Cuidado si en Más pequeño Algo que está bien lejos Y tú a veces ni piensas Que lo vas a ver Nosotros pasábamos por ahí En Uber todos los días Este No yo Yo vi muchas cosas Muchas infraestructuras Bellas Fue algo Algo bien bonito Para mi carrera Y para mí El idioma allá Porque tengo un ejemplo Tengo a Iván Que estaba en Bélgica Y él me dice Papi ahí nadie habla En inglés Ahí todo Él iba al restaurante Y era Enseñaba la foto Esto This This Allá una barrera también Sí Ahí es Este La parte donde estaba Walter Era un poquito más De turismo La mayoría de los turistas Se quedaban por ahí Yo estaba En otra área Donde no mucha gente Pues Sabía el idioma Realmente era así Era como que Intentando explicarle En inglés Lo que yo quería decirle O si no Enseñarle fotos Y así era Y no Como que No sé No hay una aplicación Que te traduzca Yo tenía Google Translator Y yo pues Si quería algo Ya yo Si iba al supermercado A comprar algo Y yo tiraba fotos Lleva ya Lleva jugando Fuera de Puerto Rico 8 años O ya yo estoy acostumbrado A estar en países Donde quizás Yo no tengo internet Que tengo que hacer Esas gestiones antes Porque llegar allí Y no tengo internet Pues Cuesta arriba Pero Si ya Uno ya como que Se acostumbra A todas esas cosas Si tú vas por primera vez Obviamente vas a estar Un poco perdido Porque no sabes Esos truquitos Pero ya yo obviamente El cambio del dólar Ya yo lo tenía Si tú por lo menos Estás acostumbrado A lo que es viajar No el lugar Pero estás acostumbrado Que yo me tengo que preparar Estas son las cosas esenciales Que tengo que bregar Desde antes Correcto Entonces llegaste de esa liga Siendo el tipo Con el menos resumen Que tenía Y Definitivamente Impactaste La liga Tanto así que Sé que al final Ya era un tipo Popular en el sitio Como que Al principio Tú estabas grabando A Walter Pero ya al final La gente te estaba Pidiendo fotos así Sí A ti perdón Cairo Cairo un lugar Donde quizás No hay mucho que hacer So mucha Mucha gente Veía los juegos Que son en el desierto Mucha gente Veía los partidos Y los partidos Siempre son televisados En el área de allá En el área de allá Allá pues No existe mucho Lo que es Netflix YouTube Tienen eso Pero no Mucha gente Ve eso Tú vas por las calles Y lo que se ve Es los deportes Tú ves Qué rico Tú ves los deportes Lo que se ve El canal 2 El 4 El 11 Los canales locales Ya cuando uno caminaba Ya la gente sabía Quién tú eras Ya cuando Tú ibas para las canchas La gente Te pedía fotos Ya pues Sí Ya van Ya van Ya van sabiéndose Y entré como que El nobody Y también lo que me ayudó Mucho fue El estar con Walter Siempre Obviamente Walter era el tipo Más popular En Egipto En el equipo Sí Que eso Eso te ayuda Quitando un poquito Lo que son los fanáticos Que eso es bueno Porque los fanáticos Siempre Los fanáticos Son los que le dan De comer A los clubes O sea Si los fanáticos Los clubes No van a existir Pero Apartando eso un poco También que te vean Con Walter Es como que Este pana de Walter Este puede ser El próximo Walter Así era Así era Y cuando yo estaba Con Walter Walter me presentaba Como su hermanito Este es mi hermano Este juegaba Que este es el tipo O sea Walter me daba un hype Walter Qué fino eres Que Walter me daba un hype Y después yo decía Caramba Tú sabes que tú No tienes que hacer eso Pero gracias Como que me estás poniendo La presión Baby Pero No no Este Walter yo tuvimos Una química Espectacular Bro Yo le tengo mucho aprecio Porque Me abrió muchas Muchas puertas Ahora mismo Como te dije No estoy tirado Para atrás Pero tuve Tuve la dicha De decir No quiero jugar en México No quiero jugar en Uruguay Porque Porque Me está esperando Algo mejor Y eso no lo tenía El año pasado El año pasado Y dos años anteriores Salía de BCN Y le escribí a mi gente Que vamos a hacer ahora Que necesito trabajar Ahora no Ahora yo le dije Ese es el estrobo De vivir del básquet O sea Y más de una liga Como esta Que es corta No necesariamente El máximo salario Ahora mismo Eran 40 Creo que ahora Subo un poco Estamos en pelea Estamos en lucha Pero No necesariamente 40 mil dólares Al año Es algo que un jugador Que una persona Quiera vivir Que a veces uno aspira más Y que bueno Uno como jugador Se encuentra a veces En ese estrobo Y ya tú pasaste Esa etapa De que quizás No tienes que Preguntarle A tu agente Y a tu agente Tiene llamadas De equipo Porque estoy seguro Que aquí en América Tiene Como acabaste de decirle Tienes trabajo Y tú simplemente Diste Porque ya Yo estoy en otro nivel O sea No en otro nivel Pero ya tengo Otras oportunidades Y yo Y yo perdí en BCN Y a los dos días Me llamaron Para una final En Colombia Este Para una semifinal En Chile Pero y tanto así Esa gente está pendiente O sea La gente sabe O sea La liga de Puerto Rico La ve en toda Sudamérica Porque es la más exposición Que tiene Esa liga La ve en todos esos países Y en Colombia Han jugado muchos Puerto Rigueños En Chile Han jugado varios Puerto Rigueños Ellos saben O sea El que encuentra Busca Y si quieren a alguien Ese es el que quieren Y van a buscar información ¿Tú piensas que el BCN Una liga Por lo menos En América Una liga de Por ejemplo No vamos a hablar Del NBA Pero Cuando tú vas a buscar Información Tú buscas Google Cuando tú vas a buscar Un tipo Por lo menos En América ¿Tú crees que el BCN Puede ser No Google Pero un Yahoo O un Bing ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Sí Yo creo que Económicamente Está mucho mejor Que muchos países Aquí los tipos Ganan Los refuerzos Que vienen aquí Ganan mucho dinero Y hasta los mismos locales Ganan mucho más dinero Que los otros locales En los otros países Puerto Rico Definitivamente Es la liga más dura Que yo he jugado En esta área De Sudamérica América Es la más dura Porque Aquí en Puerto Rico Se juega Buen baloncesto Quizás no somos Tan estructurados Como otros países Pero aquí Los tipos tienen talento Es que pienso Que esta liga Tiene una mezcla Y nosotros los boricuas Tenemos una mezcla De lo que es El juego europeo Que es lo que yo pienso Que nos favorece Y el juego americano Pues estamos Estamos tan cerca A eso O sea Que Lo vemos Y por eso pienso Que el juego De Puerto Rico Es distinto A todo el mundo Y es como que tenemos Como que esa mezcla Además de que Se juega bien duro Podemos como que Estar de acuerdo En que aquí Se juega Más duro Que en cualquier lado Que tú hayas jugado En México Se juega bien duro también De verdad En México Te juega contra las piernas Y te zumban así Lucha libre Y no es favor Y México Se juega bien duro Así están A México Se juega bien duro Y hay muchos Puerto Ricanos Que pueden Hablar sobre Sobre esto O sea Quizás no es que jueguen Es que permiten Mucho contacto Y al tú Permiten mucho contacto Se presta Para muchas cosas En Egipto También se juega Bien duro Especialmente Con los refuerzos No hay mucho Que nosotros Podamos hacer Por ejemplo Walter estaba Primero en técnica Y yo estaba Segundo en técnica Como que a ti Te tratan Como a todo el mundo No es como aquí Que aquí hay Tratos distintos Walter estaba Primero en técnica Y yo estaba Segundo Tocando de la puerta Walter Y yo Me desesperaba Porque realmente Te tiran Te dan en la mano Y te cambia el tiro Y fallaste Te meten el pie O sea Es algo que tú dices Guau Si el problema De los árbitros Es en todo el mundo No puede ser Yo no dije eso Yo no dije eso Que yo no creo Que los árbitros Aquí Es que no hay multa Esa gente Porque aquí no hay multa Pero Pero si en Egipto Se jugaba bien físico Mano Si So No estamos de acuerdo Con que quizás Esta es la más dura Que Como que la liga En otros países Lo que pasa es que Aquí hay más baloncesto So Ya respetan eso Por ejemplo Si tú tiras Y se te meten Debajo tuyo Fáltate Tienen que dejar Que tú caigas Tienen ese conocimiento Allá no Allá tú tiras Y te pueden dar En el aire Y caíste reventado Y no hay falta Que tú miras Los árbitros Y tú Yo lo insultaba Hasta en español Pero de De todo Te podría imaginar Las cosas que yo le decía De todo Sí Yo normal Flow Barea Yaja ¿Tuviste ese video de Barea? No Pero me lo voy a imaginar Y así Era que yo le mandaba A todos los árbitros Y Walter Ni se diga Yo el de Taba Pero liga No, no, no Pero Pero en verdad Como que Me lo puedo imaginar ¿Entienden? Me puedo imaginar A Walter molesto Porque Walter Entre esa cancha Y es otro tipo Corillo Yo quiero que ustedes Entiendan Voy a hablar Esto rápido Walter Walter es un tipo Adentro de esa cancha Pero afuera es otro Y ustedes como que piensan Que el que está dentro Es el que está afuera Y no es así Javi Llegaste Tuviste esa Excelente Representación En la liga Allá Te estaban explotando El teléfono Y esto lo sé Porque soy pana tuyo Que llegues Que llegues Que llegues Que llegues Que llegues Y tú metiendo el equipo Al Final Four Y jugaste ¿Te eliminó el equipo campeón? El equipo que llegó Subcampeón Ah hoy en medio Quedó sus campeones Correcto El que llegó campeón Fue el de Walter Que Walter Vivo temprano Y llegó campeón Sin Walter Así de duro Está ese equipo Tienen como Hay dinero Tienen como siete tipos Que están en la selección nacional El equipo que llegó segundo Tienen como cuatro o cinco tipos Hay como cuatro equipos Que están bien poderosos Bien poderosos So Ajá Te fue súper brutal allá Viene aquí al BCN El equipo de UMACAU Yo Que pues Pienso Si hay un equipo Que me puedo identificar Es ese Porque vivo a cinco minutos De la cancha Aunque no soy de UMACAU Como que Teníamos esperanza De unos play-offs Yo por lo menos decía Vamos por play-offs Este es el año Tenemos todavía Tres refuerzos Gabi está Lo que yo pienso Que es en su PI Porque pienso By the way No sé si te lo he dicho Pero creo que está En tu mejor momento Mezclando lo que das Con Con mente Y físico Creo que Que estás ahí Y Te vi esta temporada Pienso que muchas cosas No se dieron Muchas oportunidades Que no se dieron Pero Sé lo que hiciste Y lo que eres capaz Y Selección nacional Whatever So Están estas expectativas De UMACAU Y Llegas Medio off Como que Los primeros juegos No fueron tan buenos Blah, blah, blah ¿Con qué situación Tú llegas aquí A A PR Con el equipo Que tú eres el capi Como que tú eres El tipo que pone En todas las fotos Tú eres el tipo De las promociones En el equipo De los grises Y Ajá Cuéntame Mira Salí de la temporada De Puerto Rico El año pasado Y salí con tanto hype A los varios días Firmé en México Después terminé Champions League Que terminé First Team All Conference Este Terminé en Egipto Y Tuve Tuve tantas Temporadas buenas Consecutivamente Que el hype mío Viniendo al BCN Este año Para mí Yo me exigía Ser candidato en VP Para mí Porque yo decía Coño estoy en un equipo Donde tengo la libertad De hacer lo que yo quiera Estoy metiendo Veintipico puntos En una liga Donde me están ganando Cinco tipos Y me encuentro Con un escenario Donde No me sentía cómodo No me sentía cómodo Este Yo estando por Egipto Me amenazaron Con cambiarme Porque estaba en el Final Four Me encontré Con varias cosas Donde No me sentía cómodo Cuando el año pasado Pues Las cosas eran totalmente diferentes Si como que te decían Te estás tardando en llegar Te voy a cambiar Te voy a cambiar Y yo decía No puede ser No puede ser Y pasó un sinnúmero Un sinnúmero de veces Hasta Con nombre y todo Me decían Por tal jugador Te va a cambiar Faltándome respeto Y tú con otra presión En el otro lado del mundo Correcto Pero nadie sabe eso No, no, no Porque nosotros lo que vamos a ver Son los 48 minutos Que tú estás ahí Gente no sabe eso O sea, llegué aquí Y No No fue la mejor vibra Obviamente ya el equipo Estaba a 0 y 5 Si no me equivoco Pasé de ser la primera opción A ser la quinta La sexta opción en el equipo Venía del banco Venía del banco Por lo menos mala mía Falta el respeto O sea Que tú terminaste En anotaciones allá Porque sé que terminaste Terminé creo que segundo o tercero O sea, tú estabas Literalmente en una liga Completamente superior a esta Haciendo los mejores anotadores Y tú tenías que empezar Del banco Obviamente eso Eso se gana Y En los 11 años Que llevo jugando en el BCN Siempre ha sido así Este Uno tiene que seguir probándose Y probándose Porque obviamente Hay jugadores Que pueden hacer Cosas Y como quieran No se las van a dar Yo creo que yo caigo En ese En ese En ese por ciento Yo todos los años Tengo que probarle A la gente Que yo Puedo jugar Y eso no me Molesta porque Lo he hecho Pero vine con ese hype Que yo le decía A mi gente Voy a tener la mejor temporada A mi me lo decía La mejor En cuestión de números La voy a A destruir Porque ofensivamente Yo estaba metiendo Bolas en Egipto Que yo decía No mucha gente Mete la bola Como yo la estoy metiendo Ahora mismo Ya Si que tú te sentías En otro Me sentía en ese flow Y Llegué a un Macao Y tirando seis tiros Y para el banco Sin falta de respeto a nadie Pero no No me sentí cómodo Ellos lo sabían Los dueños Le escribían a mi gente Diciéndole Que que le pasa a Gaby Que no está jugando Baloncesto Lo voy a cambiar Oh wow Y yo jugaba con eso Yo llegaba a los otros equipos Y los otros equipos Me decían Te están ofreciendo Y yo tenía que jugar así Si como que O sea Tú tienes que Es difícil Porque Primero que todo Tú tienes unos fanáticos Que ya tú les diste Un taste De lo que tú eres Vamos los dos Macao Papi son No Y Me encantan los dos Macao Los panas míos de allí O sea En cada guerrilla que yo iba Que ellos saben que soy panatullo Siempre decían Papi Siempre eso Como que yo puedo darte fe De que el equipo de un Macao Contaba mucho contigo Y déjame decir esto rápido Antes que tú continúes Este año El contrato Era mi opción Quedarme o no A mí me ofrecieron varios equipos De irme Y yo dije no Yo me voy a quedar en un Macao Porque me sentí cómodo O sea Me sentí En los 11 años Jugando BCN No había sentido tan cómodo Como el año anterior Este año me voy a quedar en un Macao Porque no hay forma O sea Y esto es un insight Que tengo Porque Pues again Pues es un poco Tú eres del área metro Y tú bien me dijiste a mí Yo ni O sea Yo no necesito ni ir para la metro Aquí Yo me siento bien Aquí yo estoy bien Y yo sabiendo Que tú eres una persona De estar en tu casa De estar en tu paz Tu historia A la naturaleza No faltan Como que Que tú digas eso De un lugar Donde no es tu hogar Que no estás Ni siquiera cerca Hasta unos 45 minutos Sin tapón Como que era O sea Es grande Que una persona Como Macavi Velarde Lo que Lo que Ernie Campbell Hizo el año pasado Fue bien especial Bien especial El grupo Que él formó Fue Fue bien nítido Yo creo que las lesiones Fue lo que nos lastimó Un poco Pero teníamos el personal Este Ricky Sánchez Se me cayó Le mato Esos tipos pegaron Como 6-7 lesiones Esos tipos pegaron bien Caratini Esos tipos pegaron bien El equipo Pero este año La dinámica Fue totalmente diferente Mano Bien diferente Y Y con ti eso me encantó Porque realmente No puedo Decir cosas malas A mí me encantó Macau A mí me encantó Macau Pero He hecho cosas diferentes Que quizás Fueron diferentes Sí, sí Como que Pudieron haber sido Sido mejor Lo que iba a decir ahorita Que está brutal Tu jugar con la presión De que Tengo que jugar bien Por los fanáticos Porque ellos Cuentan conmigo Tengo que Jugar bien Porque yo O sea Si no juego bien Me sientan Si me sientan Valgo menos Jugar bien Contra un equipo Que te acaba de decir Te están ofreciendo Por mí Y jugar bien Viniendo del banco Sabiendo O sea Luego Tuviste También comenzaste No fue Pero A veces pasaba Sí, siete o ocho juegos Minutos limitados Sabiendo Y dale para la esquina Exacto Que tú eres un tipo Que tú Con la bola Es que tú Haces tu magia O sea Pienso que es Bien complicado Pienso que es bien complicado Que tú Vivas O sea Que tengas eso en tu cabeza Y ejecutar Y meter veinte Como yo quería que hicieras Como yo pienso que puedes hacer So Wow Obviamente No lograste No lo BCN En Macaos No lograron el cometido ¿Qué va a pasar ahora? O sea Ya Te escucho Diciéndome Pues mira Tengo Tengo un año más de contrato Y es la decisión del equipo Yo no creo que El dueño del equipo Me quiera este año Obviamente ya hemos ofrecido Para varios equipos Este Me imagino que él va a buscar Que el equipo funcione Porque este año No funcionó Nada Si no entramos a los playos No funcionó Yo dejé de ir Yo no iba ¿Tú sabes qué? Yo iba a todos los juegos Yo no iba Pues yo Esta gente no So Estoy Estoy seguro Que los coaches Van a querer buscar Jugadores Pues que Que funcionen Que se sientan Cómodos dentro Y fuera a la cancha El dueño Me imagino Ya está Luego bolsa De emiso Me imagino Que ya está buscando Buscando sus cambios Había escuchado Que también querían Cambiar de ciudad O de pueblo So Realmente No sé Que lo que No le he dado Mucho cabeza Al BCN Lo que pasa Es que no está en tu control So Es mejor Que pase lo que tenga que pasar Ahora la verdad Tú vas a ir a ponerte los tenis Y a jugar al básquet Estoy de vacaciones Terminé mi compromiso Con la selección Estoy de vacaciones Y realmente Lo que estoy andando Es gimnasio No estoy andando Ni cancha ahora mismo Estoy tranquilo Y entonces ya como Para finales de julio Principios de agosto Ya debo firmar fuera Que es donde Está mi cabeza Ahora mismo Oye Un tema que quiero Que me acordé ahora Que dijiste esto De que estás tranquilo Y pienso que es cool Y va a ser medio raro Que te pregunte esto La dieta vegana Eres bastante familiar Con eso Y muchas veces Me has dicho Como que Me siento así Esto es Que Un atleta Dieta vegana Que tú Que tú opinas de eso Piensas que O sea Se puede hacer Pienso Cual pros Contras Que tú creas O sea Obviamente esto Es lo que tú piensas Mira Es diferente Porque los cuerpos Funcionan diferente El cuerpo tuyo Funciona diferente al mío Conozco jugadores Que lo han intentado Uno de ellos Filiberto Rivera Si no me equivoco Lo intentó Hace varios años atrás Y No resultó O sea No resultó Algo ser bueno Para Para su físico Para él Ahora mismo Tú no eres Yo estoy vegano En mi casa Exacto Porque mi novia Es la que cocina Este Y Ella es la que cocina Vegana Este Pero cuando Come más buenos Restaurantes Yo me como Mi pedazo de steak Frente a ella Con un guillete rico No tengo ningún problema Pero En casa sí En casa se comen Todo vegano Y Creo que tiene bueno O sea Puedes cambiar el sabor Y encajar Y no Y ahora que yo tengo 33 años Que tampoco puedo comer A mí tampoco me gusta Comer heavy So Me mantengo en 185 libras Y me siento bien Llevo ya 4 años Con este mismo peso Estás más pesado que yo Y me siento bien Este Físicamente me siento bien Y desde que estoy vegano No me he lesionado Algo que Si me sigue funcionando No lo voy a cambiar Así que Realmente Sí Es difícil Como te dije Depende porque He conocido a letras Que sí Me dicen No Lo intenté por ver La semana Pero no pude Yo puedo Porque como te dije Yo como en mi casa Como cosas veganas Pero como Cuando Como fuera Pues Me meto un Que me dijiste Papi Te vas más vegano Como meses Me metí Me comí un canto de carne Yo cogí tanta fuerza Yo me acuerdo Que tú me dijiste Yo cogí tanta fuerza Como que Nada y pienso que es cool Porque Es importante a veces Hablar de eso O sea Hay que estar ready Hay que ir al gin y eso Pero también Y Estando en edad Baby Que ya está Tengo que cuidarme Y Y como te dije Desde que estoy Comiendo vegano en mi casa Que un 80% Porque yo no como mucho fuera Pero Me mantengo Algo que no hacía Durante las temporadas Es que yo paraba de entrenar Durante las temporadas En Egipto Me mantuve entrenando El año pasado En un Macau También me mantuve entrenando Y eso es lo que Me ha mantenido saludable Sí Tú siempre te mantienes activo Gabi Selección Nacional Baby Corillo En mi podcast Está el capitán De la Selección Nacional De Puerto Rico Para que tú sepas No es el primo de aquel No no baby Es el capi Selección Nacional Sé que estás bien contento Con esto Es algo que Que hemos hablado Y siempre Como que Tú siempre has dicho A la sele No se le dice que no nunca Sé que es un sueño Cumplido para ti Primero que todo Como Porque yo no sé Me acuerdo que me mandaste Estábamos hablando Y me dijiste No le digas a nadie Yampi Pero me lo dijiste Bien emocionado Pero creo que estoy en el equipo Como que Y yo O sea Yo grité baby Yo me emocioné Y yo Como que Para mí eso es bien grande Pero Ese proceso De antes De saber Porque sé que tuviste Unos tryouts Tuviste unas prácticas El equipo estaba contando Con jugadores que todavía Estaban en la liga Dime Mira Esa invitación llega ¿Te acuerdas cuando Yo metí sus canastos Contra Bayamón? Que metí Como dos triples Al final Y sacamos ese jueguito Como dos días después Me escribió Alfredo Alfredo Morales Piraña Y me escribió No sé si me escribió O me llamo Y hablamos un rato Y yo conozco a Alfredo Desde que Yo empecé la liga Pues tengo O sea Yo lo conozco Y tenemos buena relación Porque trabajamos con él En Bayamón Trabajé con él Y En la selección B Pues también estaba envuelto Nada Tengo buena relación con él No sé si fue texto Pero también hubo llamadas Y obviamente Me preguntó Mira ¿Estás interesado? Y yo mira Alfredo Él me dijo Mira No es seguro que estás en el equipo Tienes que hacer un tryout Yo le dije Mira Yo tengo 33 años Nunca he hecho en mi vida Un equipo nacional Si no lo hago ahora Es ok Está bien No hay nada malo con eso Ya yo estoy acostumbrado a eso Si lo hago Perfecto Va a ser un honor Representar estos colores Seguro Pero realmente Yo le dije Mira Para mí ya es un honor Poder practicar con la selección Ya para mí es un honor Si hago el equipo Perfecto Si no lo hago Es ok Si no Porque tú como que Ya tú entendiste Normalmente ya tu edad Uno está como que Esa no es la meta ya A tu edad Yo creo que La meta no es representar Al país Pero Pienso que es Como que Que cool Que ese sea tu pensamiento Como que Y by the way Que bueno que Hay tryouts Creo que los tryouts Tienen que existir siempre Pienso que las prácticas De 20 tipos Y ir cortando poco a poco Creo que Son necesarias Aunque me encantó Que estuviese sembrado Pero Creo que hay que ganarse Siempre el puesto Y Nada Luego de eso Ya tú sabías Que Iba a suceder Como que Vamos a practicar ahora Pues mira Nos empezamos a quedar En el Ver danza Y Nada Las prácticas Continuaron Y estábamos Con un equipo joven Y Nada Me sentí el viejo del equipo El veterano del equipo Ya yo sabía Más o menos Cuál era el trabajo Que yo necesitaba hacer Era pues Guiar A estos jóvenes Que quizás No conocen un poquito La liga No conocen Que necesitan Ese extra push Llegar más temprano Ser puntuales En las cosas Convertirlo En lo que es Ser un profesional Porque ser un profesional No es solamente Ir a la cancha Ir a tirar bola O sea Tú necesitas llegar temprano Te necesitas prepararte Te necesitas dormir bien Te necesitas comer bien Si no eres un profesional Si quieres jugar Nivel pro Tienes que hacer Todas esas cosas Y eso ya yo sabía Básicamente Cuál era mi rol Y Yo estoy seguro Que yo les encanté A ellos mano Porque El rol mío Desde el primer día Fue como que Compartir con los muchachos Sentarnos juntos El mundo vestido Representando a Puerto Rico Con los sponsors Del equipo Y eso Carlos Carlos es bien Es bien Específico en eso Desde el primer día Me lo decía Necesito esto de ti Necesito esto de ti Yo me fui por Ese Por Ese camino Mi trabajo era más Como que fuera de la cancha Cuando entramos Al Roberto Clemente Desde el primer día Me fue súper brutal En las prácticas O sea Tuvimos que se yo Una semana de prácticas Semana y media Y yo no te puedo decir Que yo tuve una práctica mala Uno sabe Siempre dice Ah Hoy practiqué mal Hoy no me fue tan mal Hoy no me fue tan bien Hoy no se metió a la bola Yo te puedo decir Que yo no tuve ninguna práctica mala Entonces yo decía No hay forma Que este equipo no me coja No hay forma No hay forma Porque estoy haciendo las cosas bien Dentro y fuera de la cancha Eso realmente fue Una experiencia bien chula De verdad Bien chula Me dio un sentimiento Yo llevo peleando Desde los 13 años Los 13 años Donde Siempre me llaman Todos los años Hacia los 20 A los 24 Hay que recordar Que tú Ya tú estás entrando en edad Pero llegó un momento En que tú eras Ese 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 pinzón Ese curbelo O sea Tú eras Esos chamacos Que estaban subiendo Y todo el mundo Este está en el big is Este chamaquito Tiene Tiene otras miras Y nunca Nunca se me había dado Este Pero este año Estaba bien seguro Que se me iba a dar Obviamente Ya yo tenía el conocimiento Tenía la experiencia Tengo la madurez Que para mí Es lo más importante Este Y eso pues Le gustó a ellos Como te dije Carlos Carlos bien estricto Con todas esas cosas Fuera de la cancha Todo el mundo Con la puntualidad Todo el mundo vestido igual Los sponsors Hay que representarlos De tal manera So Yo hago todo eso bien Para mí Yo soy excelente en eso Y eso pues Le gustó a Carlos Le gustó a Alfredo Le gustaron a los coaches Y Y me Y fui Y fui seleccionado De verdad que no No sabía Como hasta el último día Porque mi agente me decía Te escogieron Te escogieron Y yo a todas estas Tenía en mi mente Lo que me había dicho Alfredo Que tú estás Practicando Pero no estás Seguro Y a mí nunca me decido A mí nunca me Me dijeron Ya estás seguro Ya estás Ya estás clavado en el equipo A mí nunca me dijeron eso El día antes de ir Cuando Piraña dice Los pasaportes Gaby Ahí fue que yo hice Se me dio Wow Se me dio So literalmente Tú estabas Sabrá Dios hace cuánto Ellos sabían que tú estabas En el equipo Y yo no sabía nada Y tú estabas Pero te mantuvo con hambre Como que Siempre No papi Tengo que Todavía no estoy Tengo que Tengo que meter bola Tengo que trabajar Pero lo preferí de esa manera Porque como tú dices Me mantuvo siempre En la esquina de la silla Tengo que hacer las cosas bien Bajo presión Bajo presión Es que uno le mete So Este Funcionó Y me fue súper bien Entonces Estando El segundo día de práctica El primer día Estando en El Salvador Jorgito Rincón Fue el coach A lo que llegaba Cristian No sé si fue el segundo O el tercer día Yo creo que fue el segundo Cuando Cristian Terminó La serie contra Bayamón Viajó con los muchachos Con Sintrón Y con Georgie Y en esa misma práctica Tuvimos una reunión Y Cristian Me nombró capitán del equipo Y me dio un sentimiento Realmente Como te dije Representar al país Es bien Primero que es difícil Son 12 jugadores Y son los de esos jugadores Que están al momento Los mejores de esos jugadores Que están disponibles Al momento Punto Y eso es lo que la gente Entiende Los que se escogieron Estaban Disponibles Que tenían las ganas De jugar Porque el jugador Esto es del corazón Aquí no hay Esto en este Y aquí no se paga O sea Aquí tú vas Estás disponible Con ganas de jugar Y que tengas El talento necesario Muchas cosas Tienen que pasar Realmente yo creo que El ganar media de bronce Nadie nos esperaba Pero nosotros Nos encontramos Contra México Donde un equipo mundialista Y tenían Tres o cuatro equipos De la selección alta Los demás eran jóvenes Son tipos ya veteranos Nosotros allí Con Tremont Waters O con Cri Gortiz Hubiese sido diferente ¿Me entiendes? Tener por lo menos Tres o cuatro tipos así Después no tengo Contra Cuba El mismo equipo Que la selección grande De nosotros Le ganó Pero estuvieron batallando Hasta el cuarto quarter Tienen tres tipos Que juegan en España Teníamos esos primeros Dos juegos Ya la gente me decía Papi estos van a coger Dos catimbas Tumbamos a Cuba Le ganamos a Cuba Le ganamos a Cuba Ganamos el tercer juego Que ahí pasamos Para la próxima ronda Y nos encontramos Con Dominicana Y contra El Salvador Teníamos que ganar Dos de los primeros tres Y nos daban Para ganar solamente uno Si ganábamos uno Pues no cogíamos medalla Ni nada Pero yo creo Que estos muchachos De verdad que Nos acoplamos súper bien En el bien Tuvimos una sola práctica Con el equipo completo Una sola práctica Una ¿Y así coño? Nosotros viajamos Al Salvador Como con siete jugadores Ocho jugadores So fue Fue bien difícil Fue bien difícil Fue un 20-20-20 Y con esto Vamos a resolver Y lo que esa gente Hicieron en el poco tiempo Yo digo que funcionó Funcionó Porque No nos daban Para nosotros O sea Nosotros veíamos Yo obviamente Veía lo que la gente decía Y no nos daban Para nada Ok Está brutal eso De que solamente Una práctica Con el equipo completo Porque Y en El Salvador Es complicado Corrío O sea Esto de Son tipos que tú Quizás nunca has jugado Con ellos Muchas personalidades juntas Literalmente Tú me dices Que ustedes estaban Cinco en un dorm ¿Verdad? Cinco en un cuarto O sea Tampoco es Es que ellos Están en primera clase O sea Ustedes son los guerreros Como dijo Flor Bien dicho que lo dijo Esta es la manera En que me dieron Para representar Mi país Ustedes son unos guerreros Me estás diciendo Que no les daban Ustedes para esto Yo personalmente Yo pienso Que Yo los poní Ustedes En el medallero Yo también Eso mismo Te voy a preguntar El mindset Del equipo Ya me lo acabaste De contestar Sobre tú Pero el del equipo El del coach Mira nosotros Estamos aquí Nosotros vamos A llevarnos medallas O nosotros vamos A participar ¿Cuál era el mindset Del equipo De ustedes Al entrar al torneo? ¿Cuál era la meta Siendo realista? Mira yo Yo al entrar al torneo Yo sabía que nosotros Entre los primeros tres Íbamos a estar Yo llevo ya muchos años Jugando en Sudamérica So Conocía los equipos Si tú conoces La mayoría de los tipos De ahí So Los tipos que jugamos En México Ya yo los conocí A casi todos Porque jugué en México Contra ellos Obviamente me paso Viendo los juegos De la selección So sabía los tipos Que iban a estar En Cuba So Mi tarea Como jugador veterano Era pues también Saberle En donde yo estaba parado ¿Me entiendes? Yo sabía El talento Que nosotros teníamos Si éramos jóvenes Pero La experiencia Es bien importante Pero si está el deseo Y tienes los tipos Que quieran No importa La experiencia No importa ¿Me entiendes? Sí, la experiencia Es bien importante Sí, pero Hay otras cosas más Sabes que Si tú tienes las ganas Porque sobre todo El talento Creo que está O sea, nosotros Yo pienso que Nosotros no nos llevamos No nos llevamos Un equipo veterano Pero nos llevamos Un equipo Que se proyecta O sea, jugadores Que son Que proyectan A ser buenos El talento Quizás No está No está En su mayor Exponencia En estos En estos Chamacos Pero Está Tú piensas que Sí, obviamente Necesitas experiencia Son otro tipo de juegos Se choca distinto Se pita distinto El coach llegó Súper Súper Tarde Como que estaba Jugando Una práctica con él Nada más Una sola práctica con él Me imagino Cambios de jugada Que son cosas Que hay que Coño Un cambio de jugada Dos semanas O sea, dos días Antes del torneo Estuvimos casi dos semanas Practicando con Nelson Y fueron unas jugadas Diferentes Cuando llegamos allí Pues Se cambiaron las jugadas Que fue algo que Porque estaba otro coach Pues estaba otro coach Tú como jugador profesional Pues Obviamente se envía el libreto Tú tienes que estudiarte Las jugadas Eso todo Viene en el package De ser jugador profesional O sea, eso es algo Que Porque cuando tú vas Para otros países Tú viajas hoy Y ya mañana tienes juego Tú tienes que saberte La jugada ¿Me entiendes? Estar en el avión Leyendo Yo he sabido montarme Un avión Y tener el playbook De la jugada Para leerla en el avión Aprendérmela Para en menos de 24 horas Estar jugando Este Y eso es difícil Eso no es fácil Eso es bien difícil Y entonces Este O sea, tú me estás diciendo Que esas dos semanas ¿Verdad? Sin faltar respeto Ni nada Pero esas dos semanas De práctica Por lo menos Esa jugada De ese sistema Se dio el zafagón La mayoría Yo digo que Nos quedamos como Una o dos jugadas Ok Ok Sí Las demás Cristian puso la jugada Es que también Pienso que O sea, que el BCN Que contamos Ejemplo, Matías Matías llegó un poco más tarde Pero Georgie Y Y Y Y Como que Es complicado Poder acoplarse Eso La tenían Difícil Como Como equipo Pero cuando llegó Georgie Y llegó Jolanda Sin Tron Yo me sentí más cómodo Tengo a Georgie a mi lado Tengo a Georgie a mi lado Que ya no había jugado Con Georgie Que tienen experiencia Entonces Al Santur Se terminar su compromiso En Puerto Rico Ya sabíamos que venía Matías Cuando vino Matías Dije Ahora sí podemos Pelgar con cualquiera Con cualquiera Entonces Yo digo que ese juego Contra Dominicana Nosotros Dominamos 36 minutos De ese juego Este So Realmente Yo digo que Cuando llegó Matías Yo dije Vamos a estar bien Vamos a estar bien Pero como te dije Los muchachos Manos excelentes Excelentes Los muchachos Tenían talento Si no tenían experiencia Y yo como te dije Eso fue Mi trabajo Pues venían Y ellos me hacían Muchas preguntas ¿Quién es este jugador? ¿Quién está el jugador? Y yo pues Se lo Se lo decía Sí porque Estás familiarizado Y Algo que te quería mencionar Ahorita y no mencionar Ahora De no saber Si vas a ser el equipo Terminaste siendo el capitán Creo que esto es importante Cuando te enteras Soy el capitán O sea Es una emoción Que le añade O es como que Tengo un trabajo Más que hacer O sea Podemos mencionar O sea Podemos Yo creo que nosotros De memoria Podemos saber Quienes han sido Los capitanes De los equipos De Puerto Rico O sea Porque no son muchos Y tú Yo lo veía Del punto de vista En esa lista Yo no lo veía Como presión Porque A ser mejor jugador Yo soy mejor persona Yo sé exactamente Lo que Carlos Quería hacer conmigo El poder Llevar a estos chamacos A que lleguen temprano A las comidas A vestirnos igual A que vean En el scouting A que se duerman A la hora correcta Para poder levantarnos Temprano El próximo día Yo soy bien disciplinado Y bien profesional En esa parte Yo sabía Lo que ellos querían Conmigo Para mí fue Bien especial Porque como tú dijiste Yo no sabía Que yo iba a estar En este equipo Y cuando Cristian Me lo dijo Me puse a emocionar Los muchachos Vieron por encima Míos Porque ellos sabían Y Carlos sabía Que yo Nunca había hecho Un equipo nacional Porque cuando yo Empecé con las prácticas Estaba todavía Carlos Estaba José Estaba Larry Estaban todos estos caballos ¿Y jugando básquet? John Holland Galindo Vasallo Estaban todos estos caballos Que yo sabía ahí Que Jimmy iba a ser el equipo No hay break ahí No hay break Este Ellos sabían O sea Yo no lo vi Como una presión Pero sí El lado derecho De la mente Me decía Son bien pocos Los tipos Que tienen esta posición Aquí Aquí ha estado Barea Aquí ha estado José So Es una responsabilidad Grande ¿Me entiendes? So lo veía De ese punto de vista Que es bien cool Coño Me hicieron un equipo Me hicieron un capitán Esto es cool No todo el mundo Es capitán Sí como que agradecido Que So Yo lo veía Como que Papi muy bien Papi sigue Para abajo So lo veía De ese punto de vista Pasa Nada Fuiste el capitán Esto lo otro Pienso que Que fuiste Que tu papel fue bueno Porque No voy a menospreciar a nadie Yo soy súper fanático De todos los jugadores Del equipo de la selección nacional Pero si había un metabolo Si a mí me preguntaban Quién es el metabolo De ese equipo Yo hubiera dicho Que es Gabriel Velarlo Yo estaba seguro Eso también Y aún así Por motivos También entiendo Que esto es un equipo joven Que estamos tratando De subir Lo que es el programa Y que le estamos Dando exposición Y millas Experiencias Pero Diciendo esto Pienso que tus minutos Fueron limitados Respecto a Dalmão Cool Este Pero pienso que tus minutos Fueron limitados Y aún así No te O sea No te vi Este Molesto Como que Contento Con tus 20 minutos Tú jugabas Como que Yo decía Coño Si queremos Ganar Meter más A Gabi Dale más la bola El pana Como que Este es el tipo Que en verdad Puede Puede dominar Este es el tipo Que te puede hacer Un ron de 8-0 En cualquier momento Y muchas veces Eso no lo vi Pero Como que O sea Diciendo esto Que eres el capitán Creo que demostraste Esa madurez Y entendiste Lo que estás diciendo El propósito tuyo En el equipo Definitivamente Lo entendiste Y lo Lo hiciste de la manera Correcta ¿Verdad? Yo desde El punto de vista Yo estoy en mi casa Comiendo pizza Y viendo el juego Mira Yo lo ve Desde el punto de vista De que Representar Los colores No sea todos los días Y aquí estamos Para ganar Yo no tenía tiempo Para decir Yo quiero meter 20 Yo podía meter 20 Cuando yo quiera Eso lo sabe Todo el mundo En Puerto Rico Que yo puedo Jalar el juego Y yo puedo Tirar las bolas Que yo quiera Y sacar los tiros Pero Cuando uno juega Con la selección Que practiqué Muchos años So usé Un poquito De este nivel Del compromiso Que conlleva Representar los colores Uno juega Para la medalla Uno juega Para ganar Para hacer Números Para hacer números So realmente Si yo podía Quizás Anotar un poquito más Pero al final del día Este Cuando sacábamos victorias Puedo meter 30 O 0 puntos La victoria Que es lo que va ¿Me entiendes? Que duro Y eso es algo Que yo A temprana De mi carrera Yo no lo entendía Y al final del día What gets you paid Son las victorias O sea Yo conozco tipos Que no hacen números Como yo Y ganan más que yo Ok Por eso mismo Es bien importante Uno Como siempre dicen los coaches Si quieres jugar individual Dale para tenis Dale para jugar ping pong Por eso yo me fui para el tenis Este Y hay veces que uno Uno como jugador Es difícil entenderlo Porque uno se exige mucho O sea Yo soy bien competidor Y obviamente Si yo quiero Yo quiero ser el tipo Yo quiero ser Yo quiero meter bola Y se entiende Somos humanos ¿Quién no le gusta meter bola? Pero el equipo nacional Va mucho más allá Que eso Va mucho más allá De eso So Yo creo que yo promedio Cuanto como 8 puntos Por le Para mí Eso son excelentes Llegamos terceros Ya hasta terceros Llegamos terceros So Para mí El objetivo Que nosotros queríamos hacer Se hizo So Uno Yo Yo no me lo cuestionaba Yo solamente Este Cuando llegaba Mi 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 chance De estar en cancha Lo 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 Aprovechaba al 100 Y ya ¿Me entiendes? Si estaba en el banco Tenía que apoyar A mis compañeros Pues como te dije Estamos aquí Para ganar medallas No hay más nada Me encanta El mindset Y como te dije Pienso que Cachaste eso bien Hiciste Un buen papel Este Lograron más De su cometido Porque por lo que me estás diciendo Mucha gente no contaba con esto Y a mí Estamos hablando De que eres Veterano Lleas 11 años En la liga Ya El capitán De la selección nacional De Puerto Rico Bla 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 Eso hay que decir O sea Yo lo pusiera En mi En Instagram Arriba Capitán De la selección nacional De Puerto Rico Lo pongo Feliz Contento Te lo prometo Pero tú no eres así Yo sé Pero anyways Si Si Gaby Velarlo Si tú ahora De momento Tenemos una máquina El tiempo Y Y yo te llevo A encontrarte Con Con tu Gaby Vamos a decirle El Gaby Que está en Canisius Vamos para allá ¿Qué es? Y te digo Solamente Puede Habla con él Y dale un consejo ¿Qué es lo que tú Te dije? Tú sabiendo Tu trayectoria Todo lo que tú has oído ¿Cuál sería el consejo Que tú te dieras? Que fuera más paciente Este Cuando las cosas No te salgan Como tú quieres Que no Que no me desesperes Porque a principio De mi carrera Pasaron muchas cosas Que quizás Yo no tenía control Y me molestaba Y dejaba que eso Me frustrara Este Y eso me afectó Un poco So realmente Que fuera paciente Y que Cuando el momento Mío Cuando Dios Y mi carrera Decidiera que Iba a pasar algo Pues iba a pasar ¿Me entiendes? No era cuando yo quisiera Era el tiempo de él No era mi tiempo Y yo lo quería a mi tiempo A mi manera Y a como de lugar Y eso me afectó mucho A principios de mi carrera Porque Me cambiaban de equipo Y eran por cosas Que quizás Yo nacía O por política O por dinero O por ¿Me entiendes? Que esas cosas Uno no las puede controlar Y eso me afectó A principios de mi carrera Después fui entendiendo Un poquito el negocio Y ya no Ya no importa Todo el trabajo Y Se quedó en la cancha Y me entiendes Y se acabó Paciencia Pero Tener paciencia Bro Yo no tuve paciencia A principios de mi carrera Iba a las redes Y peleaba con todo el mundo Y ya ni las usa Odio las redes Las detectó Y pues Nice Paciencia bro Creo que Que es un buen mensaje Y O sea Te lo digo porque Ya tú tuviste una trayectoria Creo que has vivido suficiente En este mundo del baloncesto Vives de él desde Hace más de 10 años Y Que digas paciencia Sobre cualquier otra cosa Que hubieras dicho Es como que Wow So El juego se juega siempre Pero afuera Hay que entender Que es como la vida O sea Hay que cogerlo suave No es cuando tú quieras Es cuando tenga que pasar No es cuando tú quieras Es cuando Cuando la vida diga Te tocó Como ahora Que me tocó a los 33 años Y no a los 13 Cuando estaba practicando Con la selección Pero te tocó Me tocó Wow Increíble Eh Corillo Yo creo que esto es suficiente Y tú sabes que nosotros Acabamos de partir esto aquí Verdad Encanto Esto está botando fuego Ahí abajo Ahora mismo Hay que buscarse algo Para pagarlo Corillo Si estás hasta aquí Con nosotros Te agradezco Un millón de veces Por favor No olvides suscribirte Dale like Compártelo Con los muñequitos Ustedes saben como es Gaby Mi amigo En verdad lo considero Mi hermano mayor Tus redes sociales Gaby Para que te den follow Por lo menos en Instagram Porque tú sabes Tienen que seguir Gaby Veraldo Gaby Veraldo Entonces tú lo pones después En el caption Pero tú sabes que yo no soy Mucho de redes sociales Yo me llamo Gaby Veraldo Pueden ir a Gaby Veraldo Y ahí me van a encontrar Gaby Veraldo Es el Instagram Lo buscan ahí Exacto El link está en la descripción Yo soy Jan.49 También me pueden buscar De abajo Y nada Por ello Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Pueden ir a Gaby Veraldo